Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser discutir cuáles son las consecuencias que tiene el que eliminemos el supuesto de que no hay dependencia temporal en nuestros residuos. Entonces, típicamente asumíamos que la esperanza de U sub T U sub S era igual a 0 para todo T distinto de S. Eso quería decir que el shock del periodo 4, por ejemplo, no estaba relacionado con el shock del periodo 5, 6, 7, 8, ningún otro shock. Y, por lo tanto, el modelo que teníamos originalmente, este Y sub T es igual a beta transpuesta X sub T más U sub T, tenía este U sub T que era justamente esta sorpresa o este capricho. Era un capricho porque no había manera en que nosotros podamos predecir el valor de U sub T en base a los sub T pasados. El U sub T era efectivamente una sorpresa. ¿Qué ocurre si es que los U sub T están corazonados? Entonces, ese nombre o esa medalla o esa condecoración que le habíamos dado al U sub T diciendo que el U sub T era un capricho divino, era una sorpresa, dejó de ser sorpresa, porque ahora el U sub T empieza a tener estructura. Entonces, por ejemplo, el U de hoy día, depende del U de ayer, entonces quiere decir que cuando nosotros veamos el Y hoy día, el X hoy día, supongamos que tenemos el beta de hoy día, la sorpresa de hoy día va a estar corazonada con la sorpresa de ayer, por ejemplo. Entonces, ayer nuestro Y era mayor que lo que decía el modelo con beta transpuesta X sub T, y supongamos que los shocks tienen autocorazon positiva, entonces quiere decir que el shock de mañana también va a ser positivo. La esperanza del shock de mañana también va a ser positivo. ¿Me sigue? Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre es que el modelo que tenemos originalmente se quiebra. Se quiebra en el sentido de que una de las cosas fundamentales que necesitábamos para nuestros resultados hasta ahora era justamente que el shock sea no sistemático. Y acá lo que estamos diciendo es que el shock es potencialmente sistemático. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es discutir variantes de modelos en los cuales permitimos que los shocks sean sistemáticos. Y una manera de permitir que los shocks sean sistemáticos es, por ejemplo, hacer que el shock de hoy día dependa de hasta M rezagos de los shocks pasados. Entonces, no es que depende de alguna variable observable, sino que depende del propio shock, del propio U. Y entonces, un modelo de este tipo, que depende de M rezagos de sí mismo, más un V sub T, donde este V sub T sí cumple las propiedades que habíamos dicho antes. Este V sub T sí va a ser ruido blanco. No va a depender de ninguna otra cosa. Va a ser una sorpresa químicamente pura. ¿Ok? Pero el U sub T dejó de ser una sorpresa químicamente pura porque el U sub T de hoy día depende de los U sub T pasados. Y por lo tanto, esta es una manera de modelar persistencia. Un proceso en el que una serie depende de M rezagos de sí misma se conoce como un proceso autoregresivo de orden M. Entonces, por ejemplo, un proceso autoregresivo de orden 2 es porque una serie depende de dos rezagos de sí misma y depende también de un shock no sistemático. Entonces, por ejemplo, un proceso R4 es un proceso en el que la serie depende de hasta cuatro rezagos de sí misma. Casi todas las series con las que trabajamos en economía son series que tienen persistencia. Y por lo tanto, son series que presentan características dinámicas que no las caracterizan como un ruido blanco. La inflación, por ejemplo, obviamente no es un ruido blanco. ¿Por qué? Porque la inflación hoy día está relacionada con la inflación de ayer. Si hay una inflación alta, lo más probable es que siga habiendo inflación alta hoy día. Si el desempleo ha sido alto ayer, lo más probable es que el desempleo siga siendo alto hoy día. Si el producto creció este periodo, lo más probable es que crezca el próximo periodo. Si es que el tipo de cambio subió hoy día, lo más probable es que siga subiendo el próximo periodo. Si el salario subió, si el consumo subió, etc. Entonces, las series con las que trabajamos en economía típicamente presentan dependencia temporal. Y por lo tanto, entonces, trabajar con modelos que puedan caracterizar la dependencia temporal es importante. Es importante además porque, como hemos dicho antes, el modelo de series de tiempo, o perdón, el modelo de OLS con el que hemos trabajado hasta ahora, era un modelo en el que asumíamos una estructura bastante inofensiva para el término de error. Asumíamos que el shock no era predecible. Y ahora estamos en un caso en el que podemos permitir que haya dependencia temporal en el shock. A diferencia del caso de heterosevasticidad, cuando hay autocoloración, lo que vamos a ver es que este no va a ser, entre comillas, un problema, como hemos definido heterosevasticidad, sino va a ser una oportunidad. ¿Y por qué va a ser una oportunidad? Porque justamente, si es que, por ejemplo, tenemos una estructura en que el shock depende de shocks pasados, quiere decir que no hemos utilizado eficientemente toda la información que tenemos. ¿Por qué? Porque nos gustaría tener un modelo en el que todo lo que está en X sean series tales que lo que nos quede después, o sea, que podamos descomponer Y en un componente que está dado por este primer término, que sea sistemático, porque depende de los X, y un componente que en teoría debiese ser no sistemático. El minuto en que los U tienen persistencia, quiere decir que ha habido, que estamos teniendo un modelo mal especificado. ¿Por qué? Porque no estamos descomponiendo bien a Y en un componente sistemático y en un componente no sistemático. Porque el U, que debería ser no sistemático, es sistemático. Y por lo tanto, como vamos a ver ahora, o vamos a ver un poquito más tarde, cuando nosotros encontremos autocoloración, la gracia de encontrar autocoloración es que nos permite pausar un minuto, y a diferencia de heterosevasticidad en que podemos tratar de, entre comillas, corregir el problema, o, entre comillas, vivir con el problema, acá vamos a encontrar una oportunidad para resolver el problema. Y vamos a discutir cuál es el problema en unos momentos más. ¿Ok? Dígueme entonces partir muy rápidamente definiendo algunas características de propiedades de series de tiempo. Y estas propiedades ustedes las van a ver con bastante más detenimiento en un curso casi completo, el 60%, probablemente el curso de métodos cuantitativos 3, creo que se llama, es un curso de series de tiempo. Y por lo tanto, el curso que sigue a este, es un curso en el que van a especializarse en modelos para tratar de lidiar con series de tiempo. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es simplemente un repaso general, como cultura general, pero lo que vayamos a hacer con, o en series de tiempo, en profundidad, lo van a ver en su curso de econometría, el curso siguiente de econometría. Acá simplemente quiero darle sus fundamentos. Entonces, vamos a decir unas definiciones simples. Vamos a decir que una serie es débilmente estacionaria, o también se dice estacionaria en covarianza, cuando los dos primeros momentos incondicionales de la serie existen y no dependen de T, es decir, no dependen del periodo particular en el que estamos enfrentando o estamos evaluando esta serie. Entonces, supongamos que decimos que la serie inflación, por ejemplo, es débilmente estacionaria. Entonces, si decimos que la serie inflación es débilmente estacionaria, lo que queremos decir es que la esperanza a largo plazo de la serie existe y no depende del periodo particular en el que estamos evaluando esto. Entonces, por ejemplo, la inflación, el valor esperado de la inflación en el siglo XIX, en promedio, debiese ser parecido a lo que esperaríamos de inflación en el siglo XX o esperar a lo que esperaríamos de inflación en el siglo XXI. Entonces, cuando los shocks iniciales se disipan, el valor de tendencia a largo plazo es único y no depende del periodo particular en el que estamos evaluando la serie. Entonces, por ejemplo, una serie como los salarios, típicamente no son una serie que sería débilmente estacionaria. ¿Por qué? Porque los salarios tienden a crecer en el tiempo. Entonces, el salario promedio en el siglo XIX debiese ser bastante menor que el salario promedio en el siglo XX y el salario promedio en el siglo XXI, exceptuando que nos vayamos al infierno y hagamos cosas ridículas para que la economía no prospere. Pero si la economía prospera, típicamente los salarios van a crecer, el producto va a crecer, el empleo va a crecer, todas las cosas que hemos visto cuando tenemos una economía funcionando razonablemente. Entonces, todas estas cosas van a crecer. Como estas cosas están creciendo, quiere decir que no hay una tendencia de largo plazo a un nivel de la serie. Y por lo tanto, esa serie no puede ser débilmente estacionaria porque la serie está creciendo en el tiempo. Entonces, una serie que crece en el tiempo, por definición, no es débilmente estacionaria. Una serie que cae en el tiempo persistentemente, no puede ser débilmente estacionaria. Una serie puede ser débilmente estacionaria, tiene una estructura para que estemos circunstancialmente arriba de nuestro promedio a largo plazo, circunstancialmente abajo por nuestro promedio a largo plazo, pero que haya algo que nos lleve hacia un valor de largo plazo, este valor esperado a largo plazo. ¿Ok? Entonces, si este valor esperado a largo plazo no depende del periodo particular en el que estamos evaluando esto, entonces se cumple la primera condición para que la serie sea débilmente estacionaria. ¿Qué otra condición requerimos para que la serie sea débilmente estacionaria? Para eso vamos a definir lo que vamos a llamar las autocovarianzas y las autocoloraciones de una serie. ¿Qué es una autocovarianza? Es simplemente la varianza de una serie respecto a sí misma, pero rezagada algún periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, la primera autocovarianza de una serie es simplemente la covarianza de una serie con esa misma serie, pero rezagada un periodo. ¿Ok? Y la autocorrelación es lo mismo que hemos definido como una correlación, pero la autocorrelación es simplemente la autocovarianza del numerador dividido la raíz cuadrada de la varianza de la primera por la varianza de la segunda, como definimos siempre una correlación. Solo que ahora, si es que una serie es débilmente estacionaria, entonces lo que vamos a decir es que lo primero que debiese ocurrir es que la covarianza de una serie Y, o perdón, la varianza incondicional de una serie también debiese existir. Entonces, la varianza incondicional debe ser la varianza de largo plazo de una serie. Entonces, si, por ejemplo, ocurre que la volatilidad del salario, por ejemplo, ha caído persistentemente en el tiempo, esa serie no puede ser débilmente estacionaria. Ahora, porque el problema tenemos que el segundo aumento cambia con el tiempo. ¿Sí? La varianza, la serie se ha vuelto menos volátil en el tiempo, por lo tanto, entonces, la serie no puede ser débilmente estacionaria porque necesitamos para que sea débilmente estacionaria estacionaria, que los primeros dos momentos no dependan de T, no dependa del tiempo. Entonces, por ejemplo, la inflación se ha vuelto menos volátil después de que el Banco Central se ha vuelto autónomo, por ejemplo, cosa que es cierta. Entonces, quiere decir que, obviamente, si nosotros comparásemos periodos antes y después, la volatilidad ha cambiado. Como la volatilidad ha cambiado en el largo plazo, la volatilidad era distinta en el siglo XX que en el siglo XXI, entonces, obviamente, esa serie, por esa definición estrecha, no debiese ser débilmente estacionaria. Vamos a discutir algunas maneras en las cuales podemos resolver ese problema. En unos minutos más voy a presentar algunos ejemplos para eso. Pero la otra cosa que podemos hacer, entonces, es generalizar esto, que no sea solo la varianza de la serie, sino que sea la covarianza de la serie con sí misma rezagada, un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos. ¿Para qué nos sirve evaluar lo que vamos a llamar como autocovarianzas? Nos sirve como una manera de poder medir cuán próxima es una serie respecto a su pasado. Lo que debía ocurrir si la serie es ruido blanco es que la covarianza de una serie respecto a su primero rezago, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos debiesen ser iguales a cero. ¿Me siguen? Porque justamente no debiese informarnos nada cómo estuvo la serie tres periodos atrás respecto a cómo está la serie hoy día. Y por lo tanto, la tercera autocovarianza de la serie debía ser igual a cero. La segunda también se debe ser igual a cero. La primera también debe ser igual a cero. Una serie puede tener covarianzas o autocovarianzas distintas de cero, pero si la autocovarianza no depende de T, no depende del tiempo en el que estamos haciendo este cálculo, sino depende solamente de cuán alejada está la serie respecto a su rezago, entonces esa serie también puede ser débilmente estacionaria. Entonces, por ejemplo, la primera autocovarianza de la inflación típicamente es mayor que la segunda autocovarianza de la inflación. Y la primera autocovarianza de la inflación es típicamente mayor que la segunda autocovarianza de la inflación. La autocovarianza de la inflación no es cero. ¿Por qué? Porque la inflación de ayer nos ayuda a predecir la inflación de hoy día. Y la inflación de dos minutos atrás también nos ayuda a predecir la inflación de hoy día. ¿Me sigue? Por lo tanto, la primera autocovarianza no es cero. La segunda tampoco es cero, pero típicamente la autocorrenación de orden 25, por ejemplo, puede no ser cero, pero típicamente va a ser menos importante que la primera o la segunda autocorrenación. Cuanto más cercana está la serie respecto al periodo en que estamos analizando, más información debiese proveernos respecto a cómo poder proyectar esa serie en el futuro. Y por lo tanto, entonces, una serie es débilmente estacionaria o también se necesita estar en covarianza cuando los dos primeros momentos de la serie no dependen de t. Pueden depender de s. Recuerden que s es simplemente la covarianza de la serie y en el periodo t versus la serie y ese periodo es atrás. Entonces, por ejemplo, esta sería, si s vale 3, sería la tercera autocovarianza. Si s vale 5, sería la quinta autocovarianza. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. La autocorrenación se define, si una serie es débilmente estacionaria, se define simplemente como la razón entre la autocovarianza y la varianza incondicional. Gamma sub cero, entonces, va a ser lo que vamos a denotar como la varianza incondicional de la serie. ¿Bien? Y en unos minutos más voy a tratar de precisar un poco más esto. Otra vez, estoy siendo muy general en esto. Esto es algo que ustedes van a ver en sus cursos de series de tiempo. ¿Ok? Otra definición que también no vamos a utilizar en este curso, pero que es importante también discutir, es la definición de una serie que es fuertemente estacionaria o estrictamente estacionaria. Y se dice que una serie estrictamente estacionaria cuando la distribución conjunta de hasta k rezagos de la serie depende potencialmente de k, pero no depende de t. Entonces, esto nos está diciendo si, por ejemplo, la distribución conjunta de la inflación hoy día, la inflación un periodo atrás, la inflación dos periodos atrás, tres periodos atrás, la función de distribución conjunta de esa serie depende de hasta cuántos rezagos de la inflación estoy evaluando, pero no depende del periodo particular en que estoy evaluando esto. Entonces, una cosa que deben recordar es que la función distribución nos informa de todos los momentos, si es que los momentos existen, de la distribución de la serie. Y por lo tanto, entonces, si una serie es fuertemente estacionaria, típicamente también va a ser debilmente estacionaria. Porque si en ningún momento, perdón, si la distribución no depende de t, en ningún momento la distribución tampoco va a depender de t. ¿Me sé? ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos decir con esto es que una serie que sea, por ejemplo, una serie no sería fuertemente estacionaria, si es que, por ejemplo, la distribución de Y con Y resagada un periodo, tenía distribución normal en el siglo XIX y tiene distribución TED-STUDENT en el siglo XX. Como ha cambiado la distribución, quiere decir que todos los momentos de la distribución también han cambiado. Y por lo tanto, entonces, la distribución, como todos los momentos han cambiado, entonces la distribución, obviamente, tampoco va a ser debilmente estacionaria. Porque para estacionaria débil, solo nos importa que los primeros dos momentos no dependan de t. Puede ser que el tercer momento, el cuarto momento, el quinto momento dependan de t. Una serie, para ser debilmente estacionaria, yo necesito que los dos primeros momentos no dependan de t. Y por lo tanto, entonces, una serie que es fuertemente estacionaria, si los dos primeros momentos están definidos, por definición va a ser también debilmente estacionaria. Una serie puede ser debilmente estacionaria y no ser fuertemente estacionaria. ¿De acuerdo? Bien, una serie se dice que es ruido blanco, si es que todas las autocorregaciones de la serie, si la serie es debilmente estacionaria, y todas las autocorregaciones de la serie son iguales a cero. ¿Ya? Entonces, una serie es ruido blanco, si es que, por ejemplo, no depende de ningún rezago de sí misma. La primera autocorregación es cero, la segunda es cero, la tercera es cero, la quinta es cero, la vigésimo quinta es cero, la autocorregación número 4.453.000 también es cero. Todas las autocorregaciones son cero, y por lo tanto, no hay nada en el pasado de la serie que me ayude a predecir el presente o futuro de la serie. Y esa es una cosa que nos gustaría mucho, por ejemplo, en un modelo de proyecciones. Nos gustaría que los errores de predicción sean no sistemáticos, o sea, ruido blanco. ¿Por qué? Porque queremos que no sistemáticamente, si predecimos que la inflación va a ser 4, la inflación ha sido 8, y el próximo periodo predecimos que la inflación era 5, y la inflación ha sido 9, y el próximo periodo predecimos que la inflación ha sido 6, va a ser 6, y la inflación es 12, por decir algo. Entonces, sistemáticamente ahí estamos subestimando la inflación, y por lo tanto, quiere decir que nuestro error de predicción no es un ruido blanco. El error de ayer nos informa respecto al error de mañana, de día, etc. Por lo tanto, entonces, cuando tenemos un modelo de predicción, sobre todo en el corto plazo, nos gustaría que los errores sean ruido blanco. ¿Sí? ¿Ok? Luego vamos a definir dos familias de dependencia temporal que un proceso podría seguir. Por ejemplo, un proceso podría ser un proceso, se dice que un proceso autogresivo de orden J, si es que una serie depende de un ruido blanco y hasta J rezagos de sí misma. Entonces, por ejemplo, si la inflación es un aruno, quiere decir que la inflación la podemos caracterizar como la inflación hoy día depende de una constante y la inflación del periodo anterior, más un shock. Y ese shock tiene que ser ruido blanco. ¿Sí? Y ese sería un proceso aruno puro. Entonces, porque la serie griega depende de un rezago más un shock y ruido blanco. Un proceso autogresivo de orden 5 sería la serie griega, que depende de, obviamente, la constante, y hasta cinco rezagos de la propia serie, donde algunos de los coeficientes, algunos de estos alfas que están acá, podrían ser cero. Entonces, por ejemplo, el segundo rezago podría ser cero, el tercero también, el cuarto no y el quinto no. Obviamente, el último rezago tiene que ser distinto a cero para que el proceso sea un proceso autogresivo de orden 5. ¿No es cierto? Si decimos que es un ar cinco y el quinto rezago tiene un coeficiente igual a cero, ese no es un ar cinco, ese lo sumo un ar cuatro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Decimos que un proceso es un proceso de media móvil si es que la serie griega depende de depende de un ruido blanco hoy día y depende de rezagos del ruido blanco. Entonces, el U es ruido blanco, pero el Y no es ruido blanco. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que, por ejemplo, si ha habido un shock hoy día, digamos que este es un proceso MA1. Entonces, quiere decir que Y depende del shock de hoy día y depende del shock de ayer. Donde el shock de ayer no está relacionado con el shock de hoy día porque el U es ruido blanco. ¿Ok? Y entonces, un proceso de media móvil es también conocido como un proceso de memoria finita porque los procesos típicamente lo que hacen es evaluar lo que llamamos a funciones de impulso-respuesta, eso lo van a ver con calma otra vez en su curso de series de tiempo, es simplemente ver cuál es el efecto que tiene sobre la trayectoria de la serie un shock no anticipado. Entonces, ¿qué ocurre cuando le damos un shock a U? ¿Qué efectos tiene sobre Y? ¿Cómo va cambiando Y? Entonces, por ejemplo, si el proceso fuese un MA1, entonces quiere decir que si le damos un shock hoy día a U, va a haber un efecto en Y hoy día. ¿No es cierto? Y va a cambiar hoy día porque U ha cambiado hoy día. Pero si damos un shock de U hoy día, el shock de U hoy día va a afectarme el Y de mañana. ¿Por qué me va a afectar el Y de mañana? Porque el Y de mañana depende del U de hoy día. ¿Me siguen? Entonces, si ha habido un shock hoy día, ese shock va a afectarme también al Y de mañana. Y evaluar la dependencia temporal de estos shocks es lo que hacemos con lo que se llaman las funciones de impulso-respuesta. Es ver cómo una sorpresa no anticipada modifica la trayectoria temporal de una serie. Si, por ejemplo, hay un shock no esperado de inflación hoy día, nadie esperaba este shock. Y ha habido un shock no esperado hoy día. Ha habido, yo qué sé, transitoriamente, ha habido una sequía en un huertito y eso ha afectado el precio de los tomates hoy día. Nada más hoy día. ¿Qué efecto va a tener eso sobre la trayectoria temporal de la inflación de ahora en adelante? Evaluar eso es lo que se hace utilizando funciones de impulso-respuesta. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? Una sorpresa para la trayectoria temporal de la serie. Las funciones de impulso-respuesta también las utilizamos, por ejemplo, en los modelos en macroeconomía, cuando ustedes ven los modelos en los que tenemos expectativas racionales. En los modelos de expectativas racionales, los agentes reaccionan ante lo que pueden predecir. lo que afecta las sorpresas son las que van a afectar no sistemáticamente a los individuos porque obviamente si esperamos algo y ocurre algo distinto, vamos a reaccionar acomodándonos a lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo respondemos ante shocks no anticipados? Es parte importante de lo que evaluamos en los modelos en los que vemos expectativas. ¿Ok? Dejaré esta parte por ahora. Entonces, te voy a mostrarles ejemplos de procesos, por ejemplo, de un proceso R1. Un proceso R1 sería un proceso en el que tenemos que el shock de hoy día afecta... El shock de hoy día depende del shock de... Perdón. La serie de hoy día depende de la serie del periodo anterior. ¿Sí? ¿Ok? Y típicamente, entonces, lo que ocurre en un proceso progresivo de primer orden, si, por ejemplo, el proceso progresivo de primer orden es tal que el proceso es de este tipo, entonces, la serie de hoy día depende de la serie del periodo anterior más un shock. ¿Sí? Entonces, este shock es ruido blanco. Si es que el teta es positivo, entonces, decimos que el proceso tiene autocorrelación serial positiva. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, lo que va a ocurrir es que cuando ha habido un shock positivo, lo más seguro es que nos mantengamos por un periodo de tiempo por arriba de la esperanza incondicional de la serie. Entonces, lo que va a ocurrir es que si es el proceso autorecibo de primer orden y el teta es positivo, entonces, lo que va a ocurrir es que por un tiempo vamos a estar arriba de la esperanza incondicional de la serie y por otro tiempo vamos a estar abajo de la esperanza incondicional de la serie si es que el shock ha sido negativo. Entonces, es posible predecir que, digamos, si el u hoy día ha sido positivo, lo más probable es que el u mañana también sea positivo y si es que el u ha sido negativo, lo más probable es que el u también sea negativo. Este sería el caso en el que tenemos autocorrelación serial positiva. ¿Qué ocurre si es que el teta es negativo? Si el teta es negativo, entonces, lo que va a ocurrir es que lo más probable es que sigamos esta secuencia de serrucho donde si el shock ha sido positivo, lo más probable es que dado que este coeficiente es negativo, entonces, hoy día el shock ha sido positivo, lo más probable es que el u cambie de signo y si es que el u ha sido negativo, lo más probable es que el u cambie de signo en el que se va a lo positivo. Entonces, un proceso de autocorrelación serial positiva va a adoptar este tipo de comportamiento en lo que tengamos shock positivo, negativo positivo, negativo positivo, va a ir cambiando de signo, ¿ok? Porque eso ocurre con un shock que tenga autocorrelación serial negativa. ¿Qué ocurre en un ruido blanco? En un ruido blanco el teta sería cero, entonces, el u sería simplemente un shock no anticipado. Entonces, si el u hoy día ha sido positivo, debiese ser igual de probable que el próximo periodo del u sea positivo o negativo. ¿Por qué? Porque no hay información en el comportamiento del u futuro con el u de hoy día. Lo que quiero tratar de hacer ahora es tratar de definir cómo calculo los momentos incondicionales de un proceso como este. Entonces, vamos a partir tratando de definir y tal vez lo voy a hacer un poquito más general, voy a partir con una constante. Entonces, supamos que el u sub t es igual a una constante más teta veces u sub t menos 1 más b sub t. Voy a asumir que el valor de teta es menor que 1 en valor absoluto que es una condición que requiero para estacionar de débil. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, vamos a partir con eso y voy a pedirles que asumamos que el proceso es débilmente estacionario por ahora. Entonces, vamos a tratar de utilizar, voy a aplicar el operador esperanza incondicional. ¿Ya? Y vamos a decir que la esperanza incondicional va a ser igual a mu y desconocemos cuál es la esperanza incondicional, pero vamos a aplicar este operador a toda esta operación. Entonces, esto va a ser igual simplemente a la esperanza de c más teta u sub t menos 1 más b sub t. ¿Ok? Y esto va a ser igual a la esperanza de una constante que es simplemente una constante más teta veces la esperanza de ut menos 1 más la esperanza de b sub t. ¿Sí? Como hemos dicho que la esperanza de b sub t es igual a 0, por lo tanto, entonces, esta parte se va a ser igual a 0. Y nos queda, entonces, que la esperanza de u sub t que hemos definido como mu es igual a c veces más teta la esperanza de ut menos 1. Pero si el proceso es débilmente estacionario, una condición que habíamos dicho que para el proceso sea débilmente estacionario era que la esperanza no depende, la esperanza incondicional existe y no depende de t. Por lo tanto, entonces, si la esperanza de u sub t es igual a mu, la esperanza de t menos 1 también tiene que ser igual a mu, la esperanza incondicional para que el proceso sea débilmente estacionario. Y por lo tanto, entonces, ahora, resolvemos para mu y mu nos queda como c sobre 1 menos teta. Entonces, ¿cómo ven? Esta sería la esperanza incondicional de una serie. Entonces, eso es importante porque hay una diferencia entre la esperanza condicional y la esperanza incondicional de una serie. Entonces, quiero que veamos esto. Entonces, yo, por ejemplo, quiero sacar ¿cuál es la esperanza de la serie u? Condicionar la información que tengo hasta el periodo t, esta sería la esperanza condicional, esto va a ser simplemente la esperanza condicional de c más ut menos 1 más b sub t, esto va a ser simplemente la esperanza de una constante, que simplemente la constante, más teta veces la esperanza de ut menos 1, la esperanza condicional de una información que tengo en t, más la esperanza en t menos 1, la esperanza condicional que tengo de bt menos o de Vt, perdón, ¿sí? de Vt, de Vt, la esperanza de Vt es igual a cero y me quedaría esta expresión de acá, esta es la esperanza de Ut menos uno, condicional la información que tengo en el periodo T, como yo tengo la información en el periodo T de cuál es el valor efectivo de U el periodo anterior, la esperanza condicional va a ser simplemente esta expresión de acá, más cero. ¿Sí? Que sería simplemente esto, ¿ven? Entonces, por ejemplo, si la inflación sigue un proceso ar uno, por decir algo, entonces la esperanza de la inflación para el próximo periodo condicional la inflación que he visto hoy día va a depender de esto, esto y la inflación de hoy día. Si la inflación ha sido transitoriamente alta, entonces yo esperaría que la inflación en el próximo periodo también sea alta si es que este T es positivo, ¿sí? Y esa es la esperanza condicional a la información que tengo en el periodo T. Lo que he derivado acá es la esperanza incondicional, es decir, si es que me dicen, mira, ¿cuál es el valor esperado de la inflación? En el largo plazo, ¿sí? Incondicionalmente al periodo en el que estoy evaluando, no es la inflación para mañana o pasado mañana, sino de acá 25 siglos, cuando todos los shocks se disipen. ¿Cuál debe ser el valor esperado de esto? Bueno, el valor esperado de eso debe ser el valor en el que yo asumo que en el largo plazo esto, el valor esperado de esto, tiene que ser igual al valor esperado de esto, porque el proceso es directamente estacionar y por lo tanto encuentro cuál es el mu, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la varianza incondicional de la serie es simplemente la esperanza de la serie menos su esperanza incondicional que hemos llamado mu al cuadrado. Esa es la varianza incondicional que la llamamos gama sub cero, ¿ok? Para hacer la matemática simple, voy a asumir que el c es igual a cero. Entonces, si el c es igual a cero, mu también va a ser igual a cero, ¿sí? Pero esto es simplemente para que la matemática sea simple. Si no, van a tener que colocar menos el mu acá. Entonces, tendrían que colocar la esperanza de u sub t menos el mu, y mu era c sobre 1 menos teta, todo elevado al cuadrado, ¿sí? Pero acá, como estoy asumiendo que el c es igual a cero, entonces me va a quedar esto simplemente igual a cero. Y por lo tanto, el gama sub cero va a ser simplemente la esperanza de u sub t al cuadrado, ¿sí? Por el supuesto este que he hecho que el c sea cero. Demasiado grande esto. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo puedo calcular este gama sub cero? Bueno, es bastante simple. El gama sub cero va a ser simplemente igual a la esperanza incondicional del u sub t al cuadrado. Pero el u sub t al cuadrado es simplemente teta, u sub t menos 1, más v sub t, todo elevado al cuadrado. Porque esto era u sub t. ¿Están de acuerdo? Era un ar uno, ¿sí? Entonces, ahora aplicamos esto, desarrollamos esto. Va a ser simplemente teta al cuadrado, u sub t menos 1 al cuadrado, más vt al cuadrado, más dos veces teta, u sub t menos 1, por v sub t. ¿De acuerdo? Y ahora aplicamos la esperanza a esto. Esto va a ser igual a teta al cuadrado, por la esperanza de u sub t menos 1 al cuadrado, más la esperanza de vt al cuadrado, más dos veces teta, de la esperanza de u sub t menos 1, por vt. ¿Sí? ¿Ok? Partamos por la parte más simple. La parte más simple es esta de acá. Entonces, tenemos que ver cuál es la correlación, o cuál es la covarianza, entre el shock de hoy día, que es ruido blanco, y la serie, el periodo anterior. ¿Sí? Dado que el shock de hoy día no está correlacionado con ningún shock pasado, porque hemos dicho que el v era ruido blanco, quiere decir que tampoco va a estar correlacionado con el u pasado, porque el u pasado depende de los shocks pasados. Y como el v de hoy día es un shock puro, que no depende de los shocks pasados, la esperanza de todo esto se va a hacer cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Conocemos esto de acá. Ya hemos dicho que el v sub t tenía esperanza cero y varianza sigma cuadrado. Por lo tanto, la esperanza de el v sub t va a ser simplemente igual a sigma cuadrado, que es la varianza del shock, de la sorpresa. Y esto va a ser igual entonces a t tal cuadrado por la esperanza de ut menos 1 al cuadrado. Si el ut tenía esperanza igual a cero, porque hemos dicho que el c era cero, entonces la esperanza del ut cuadrado es simplemente la varianza del ut. Y si es que el proceso de violencia estacionario, la varianza incondicional de ut debe ser igual a la varianza incondicional de ut menos 1, por la misma razón que hemos dicho, que la varianza no puede depender de t si el proceso de violencia estacionario. Y hemos llamado a esto gamma sub cero. Gamma sub cero es lo que hemos llamado a la varianza incondicional. Y por lo tanto hemos llegado a que gamma sub cero es igual a teta cuadrado gamma sub cero más sigma cuadrado. Por lo tanto, resolvemos para el gamma sub cero que desconocemos. Y eso va a ser simplemente sigma cuadrado dividido 1 menos teta al cuadrado. Esta sería entonces la varianza incondicional del proceso. Vamos ahora a derivar la primera autocovarianza, que llamamos gamma sub 1. Gamma sub 1 es la... Es esto, ¿no es cierto? Esa es la primera autocovarianza. Pero, como hemos dicho, acá hemos aprovechado el hecho que la cesis de violencia estacionaria, por lo tanto este es el desvío de u respecto a esperanza incondicional y ut menos 1 respecto a esperanza incondicional. Pero otra vez estamos en el supuesto de que c era igual a cero y por lo tanto mu era igual a cero. Como mu es igual a cero, entonces esto va a ser simplemente igual a la esperanza de ut, ut menos 1. Otra vez, el álgebra se va a volver un poquito más laboriosa si es que no levantamos este supuesto. Háganlo con calma en su casa, van a ver que la matemática va a cambiar, pero las conclusiones... El álgebra va a cambiar, pero las conclusiones van a ser las mismas a las que vamos a llegar acá. Pero van a ser similares, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos esta esperanza? Bueno, esto va a ser la esperanza de ut menos 1 por ut. Pero ut era este término de acá, porque este era un proceso ar uno, este era el ut. Por lo tanto, esto va a ser igual a la esperanza de ut menos 1 por bt más teta veces la esperanza de ut menos 1 al cuadrado. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hemos dicho respecto a este término? Hemos dicho que este término era cero. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el b era ruido blanco. Y como los us son función de todos los shocks pasados, de los bs pasados, y como el b de hoy día no está relacionado con los bs pasados, esta esperanza tiene que ser igual a cero. Y por lo tanto, entonces, nos queda que gamma sub 1 es simplemente teta por esta expresión de acá. Pero, ¿qué era la esperanza de teta, o perdón, de ut menos 1 al cuadrado? ¿Qué era la esperanza de eso? ¿La varianza? La varianza incondicional, que la hemos llamado gamma sub 0. Si la quieren expresar en función solo de los parámetros que conocemos, gamma sub 1 va a ser simplemente teta por gamma sub 0. Pero gamma sub 0 hemos dicho que era sigma al cuadrado dividido 1 menos teta al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué era la primera autocorrelación? La primera autocorrelación la hemos definido como la razón entre la primera autocorrelación dividido la varianza incondicional. Y por lo tanto, ya hemos visto que gamma sub 1 es simplemente teta sobre gamma sub 0. Y gamma sub 0 era gamma sub 0, ¿no es cierto? Que era esta expresión de acá. Y por lo tanto, entonces, gamma sub 0 con gamma sub 0 se hacen felices y nos queda simplemente teta. Y por lo tanto, entonces, la primera autocorrelación de un proceso de autoregrecibo es justamente el coeficiente que acompaña al primer resago. Entonces, si es que el teta es positivo, la primera autocorrelación va a ser positiva. Si es que el teta es negativo, la primera autocorrelación va a ser negativa. ¿Sí? Y otra vez, para que este proceso sea débilmente estacionario, necesitamos que el teta sea menor que 1 en valor absoluto. Si el teta es igual a 1 en valor absoluto, decimos que la serie tiene una raíz unitaria y no va a ser un proceso débilmente estacionario. Y si el teta es mayor que 1 en valor absoluto, la serie tampoco va a ser débilmente estacionario. Por lo tanto, por ahora, en esta parte del curso, asumamos que vivimos en un mundo feliz en el que el teta es menor que 1 en valor absoluto. Por lo tanto, el proceso es débilmente estacionario. En su curso de series de tiempo van a ver qué ocurre cuando trabajan con series no estacionarias. Y van a ver que lamentablemente hay ciertas cosas que se modifican respecto a lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Como tarea, veamos ahora cómo sería la autocorrelación de segundo. La autocorrelación de segundo orden, entonces, va a ser simplemente la esperanza de ut menos su esperanza incondicional por la serie rezagada a dos periodos, porque estamos sacando la segunda autocorrelación. ¿Sí? Y esto, entonces, va a ser igual a simplemente, otra vez, haciendo que el mu sea cero, porque hacemos que el c sea cero. Esto va a ser simplemente la esperanza de ut, ut menos 2. Pero la esperanza de ut, ut menos 2, va a ser simplemente la esperanza de, el viejo truco de la otra vez, ut menos 1, ut menos 2. En lugar de ut, colocamos teta, ut menos 1, más b sub t. Lo mismo que habíamos hecho antes. Y esto, entonces, va a ser igual a la esperanza de ut menos 2 por b sub t, más teta, la esperanza de ut menos 1, ut menos 2. ¿Sí? Otra vez, por lo mismo que hemos discutido antes, esta esperanza va a ser igual a cero, y nos quedaría este término de acá. Y ahora quiero que por un minuto piensen qué es este término de acá, o qué sería esto. ¿Qué es esa esperanza? Es la esperanza de la serie U, en el periodo t menos 1, por la serie U, un periodo antes de t menos 1. ¿Qué sería esa esperanza? Si este proceso es débilmente estacionario. ¿Qué hemos dicho para que sea débilmente estacionario? Que los primeros dos momentos no dependen de t, solamente depende de cuán alejada está una observación de otra. Por lo tanto, vean que acá hemos derivado la esperanza de ut, ut menos 1, y hemos llamado eso gama sub 1. Era la covarianza entre una serie y la misma serie rezagada un periodo. ¿Y qué es esto de acá? Es lo mismo, solo que con la serie rezagada un periodo, y la serie rezagada dos periodos. Y como no nos importa el t, lo único que nos importa es la distancia que hay entre la serie acá y la serie acá. Y la distancia acá es también un periodo. Por lo tanto, esto tiene que ser simplemente gama sub 1, donde gama sub 1 era la primera autocuvarianza. Por lo tanto, entonces, la segunda autocuvarianza va a ser simplemente teta por gama sub 1, o lo que era lo mismo, teta al cuadrado por gama sub 0. Hablamos sustituido en lugar de teta sub 1, que sabemos que teta sub 1 es simplemente teta por gama sub 0, o lo que era lo mismo, teta al cuadrado por sigma al cuadrado dividido 1 menos teta al cuadrado. Esta sería la segunda autocuvarianza. ¿De acuerdo? O la segunda autocuvarianza. Y la segunda autocuvarianza sería simplemente gama sub 2, la segunda autocuvarianza, dividido la varianza incondicional. Y eso va a ser simplemente igual a teta al cuadrado. Se puede demostrar entonces que la autocuvarianza de orden j, para cualquier j, mayor que 0, va a ser simplemente teta a la j por gama sub 0. Y la autocuvarianza de orden j va a ser simplemente teta a la j. Entonces vean que si es que el j, perdón, si es que el teta está entre 0 y 1 en valor absoluto, quiere decir que la autocuvarianza va a hacerse cada vez más chica a medida que nos vayamos alejando del tiempo. Entonces, eso quiere decir que la primera autocuvarianza va a ser mayor que la segunda, la segunda va a ser mayor que la tercera, la tercera va a ser mayor que la cuarta, que la quinta, etc. Las autocuvarianza siguen siendo distintas de 0, aunque j vaya infinito, esto va a todavía, cuando j es un número grande, pero todavía no tiene infinito, esto va a todavía ser distinto de 0. Quiere decir que lo que ocurrió en la época de las cavernas afecta a la trayectoria de la serie hoy día. Lo que ocurrió 40 siglos atrás afecta a la serie hoy día, pero lo afecta cada vez con menos importancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les pediría que con calma en la casa traten de mostrar los resultados para cuando el proceso es un MA1, este tipo. Lo que van a demostrar cuando el proceso es un MA1 es que a diferencia de un proceso autoregresivo, en un proceso de media móvil de primer orden, lo que va a ocurrir es que todas las autocuvarianzas y todas las autocuvarianzas de orden superior al orden del proceso, entonces como este es un MA1, todas las autocuvarianzas y autocuvarianzas superiores a primer orden van a ser iguales a 0. Entonces, eso quiere decir que un proceso de media móvil, como había dicho antes, es un proceso de memoria finita, en el sentido de que las autocuvarianzas son iguales a 0 para cualquier orden mayor al orden del proceso de media móvil. Entonces, por ejemplo, un proceso MA1 tiene memoria de un periodo, entonces ha habido un shock hoy día, ese shock me va a afectar hoy día y me va a afectar mañana, pero pasado mañana es como si el shock no hubiera existido. En cambio, en un proceso autoregresivo, el shock de hoy día me afecta mañana, pasado mañana y me afecta para siempre, aunque con menos relevancia a medida que el periodo se va alejando, ¿sí? Bien, ok, ¿por qué hemos hecho eso? Porque lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de decir, ¿qué ocurriría si es que, por ejemplo, yo tuviese un proceso como el que hemos discutido hasta ahora, un proceso o el S de este tipo, y los U siguiesen, por ejemplo, un proceso de autorecibo o un proceso de media móvil? Entonces, al saber que los U siguen un proceso de autorecibo o de media móvil, yo puedo con eso derivar las autocuvarianzas y las autocorrelaciones del proceso y con eso derivar el omega, que era la matriz de varianzas y covarianzas, del U, ¿se acuerdan? Entonces, si yo sé qué proceso sigue, yo puedo derivar las autocuvarianzas y con eso derivar el omega, ¿ok? Recordemos entonces algunas cosas que habíamos discutido en el caso de un proceso en el estimado del S. Recuerden que una cosa que habíamos dicho es que si es que había heterosexualidad y o autocorrelación, si es que el omega era distinto a identidad, entonces la matriz de varianza y covarianza del estimador del S ya no era esta fórmula de acá, sino que era esta fórmula sándwich, ¿no es cierto? Que habíamos discutido antes, donde está la parte del sándwich. Y por lo tanto, depende de omega. Recuerden que cuando habíamos discutido algo respecto a heterosexualidad, decíamos que el estimador OLS seguía siendo incesgado y seguía siendo consistente, aún con heterosexualidad. El problema es que no era eficiente. Había un estimador que era más eficiente que el estimador GLS. Pero si no conocemos omega, podíamos de todos modos rescatar el estimador OLS, porque sabemos que como el estimador era incesgado y consistente, podíamos utilizar ese estimador y lo único que tendríamos que hacer es obtener un estimador consistente en la matriz de varianza y covarianzas para poder hacer inferencia con el estimador OLS, ¿se acuerdan? Eso es lo que dijimos en el caso de heterosexualidad. Entonces podríamos decir, bueno, hagamos lo mismo en el caso de autocorrelación. ¿Se acuerdan? Lo que hacíamos en el caso de heterosexualidad era que necesitamos obtener un estimador consistente de sigma y sigma era T a la menos 1, esta expresión de acá. T a la menos 1, la expresión que estaba en el sándwich de acá. En el caso en que teníamos solamente heterosexualidad, todos los componentes de interacción de XT con XS y UT con US se hacían iguales a cero. ¿Por qué? Porque cuando los U eran ruido blanco, la covarianza entre UT y US era igual a cero. Por lo tanto, nos quedaba solamente la parte de la varianza de los UTs, que era la parte de heterosexualidad. Pero cuando hay autocorrelación en los U, esta parte no se va a ir. ¿Me están siguiendo? Si los U están autocorrelacionados, entonces la primera autocorrelación no es cero. Y por lo tanto, este omega va a depender, o este sigma, perdón, va a depender de todo esto de acá. Alguien dirá, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso de heterosexualidad? Recordando que el estimador OLS era un estimador incesgado y consistente, obtenemos el estimador beta-gorro de OLS. Con el beta-gorro de OLS obtenemos los U-gorros. Y lo que habíamos hecho después era, reemplazamos, en lugar de, digamos, la varianza de los UTs, colocamos el UT-gorro cuadrado, el U cuadrado sub 1, el U cuadrado sub 2, el U cuadrado sub 3, etc. Y con eso calculamos los promedios de estas expresiones, y con eso obteníamos un estimador consistente de sigma. Eso es lo que hacíamos con heterosexualidad. Alguien diría, bueno, hagamos lo mismo en autocorrelación. Como proxy de, sabemos que los U-gorritos van a replicar el patrón de los Us. Entonces, si los Us, por ejemplo, tenían heterosexualidad, los U-gorros van a replicar el patrón de heterosexualidad. Y si los Us tienen autocorrelación, los U-gorritos van a replicar el patrón de autocorrelación. Entonces, alguien diría, bueno, hagamos lo mismo, el mismo truco. Y acá, lamentablemente, ese truco no va a funcionar. ¿Por qué? Porque vean que si, por ejemplo, yo, para cualquier de estos Us, coloco el U-gorrito sub T con el X sub T, y el U-gorrito sub S con el X sub S, hay un pequeño gran problema que tenemos acá. El pequeño gran problema que tenemos acá es que los U-gorros, por definición, eran ortogonales a los X, por definición de OLS. El U-gorro era ortogonal al X. Por lo tanto, cuando yo tome estos productos de los Uts, X sub T, este producto de los Uts, X sub T va a tener que ser igual a cero. ¿Me siguen? Todos los términos cruzados se van a ir, pero simplemente por definición de nuestro estimador OLS. Eso no ocurre cuando veía atrocidad, porque no estábamos multiplicando los Uts por los X sub T. Estamos multiplicando los U-gorro cuadrados sub T por los X sub T cuadrados. ¿Me siguen? No estamos multiplicando U-T por X sub T, o U-gorro por X-gorro. Estamos multiplicando U-gorro cuadrado por X cuadrado. Y por lo tanto, esos términos no se hacían cero. Pero cuando multipliquemos el U-gorro cuadrado con el X sub T, eso sí se va a hacer cero por definición de OLS. Y por lo tanto, entonces, esta no es la manera de poder obtener un estimador consistente de OMS. O de sigma, perdón. Hay un método simple de poder hacer eso, otra vez eso lo van a ver con calma en su curso de econometría de series de tiempo, que es utilizando un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas que se llama la matriz de varianzas y covarianzas HAC. Y HAC quiere decir, la H viene por heterocerasticidad, la A viene por autocloración y la C viene por consistente. Entonces, una matriz HAC es una matriz que es consistente con que eventualmente haya heterocerasticidad y puede haber también autocloración. Entonces, la matriz HAC es una matriz que nos provee un seguro. ¿Recuerdan la matriz de varianzas y covarianzas de White? ¿Se acuerdan? La matriz de varianzas y covarianzas de White era una matriz que nos proveía un seguro para hacer inferencia robusta a que haya heterocerasticidad. La matriz de varianzas y covarianzas HAC es un seguro más completo. Es un seguro que nos cubre, no solo contra la eventualidad de que haya heterocerasticidad, sino también contra la eventualidad de que tal vez también puede haber autocloración. Y no sabemos ni la forma de heterocerasticidad ni la forma de autocloración. Entonces, es un seguro bastante bueno. Y es un seguro bastante barato, entre comillas. No es tan barato como el seguro de White, porque el seguro de White es trivial de computar. El seguro de una matriz de varianzas y covarianzas HAC es un poco más costoso de computar, porque se tiene que utilizar un estimador consistente sabiendo que cuando yo multiplique el UT gorro con el XT, cuando yo multiplico para toda la muestra, el UT gorro con el XT para toda la muestra va a ser cero por definición. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer para que esto no sea cero, es truncar esta suma. Y truncar la suma, por ejemplo, hacer que esta sea una suma ponderada, solamente interacciones hasta un determinado valor, por ejemplo, y ese valor es este valor K. Entonces, ese valor, por ejemplo, es hacer que yo calculo esto solo en los casos en los que el XT está separado de variables hacia adelante y hacia atrás hasta K periodos. Entonces, por ejemplo, K podría ser 4, por decir algo, que es típicamente lo que hacemos. Entonces, yo hago que estos separen hasta 4 periodos. Entonces, yo calculo, entre comillas, autocorrelaciones de primer, segundo, tercer y cuarto orden. Hasta ahí nomás. Estoy jugando con el hecho de que las autocorrelaciones de orden superior debiesen tender a ser menos importantes a medida que la muestra va aumentando. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si es que el proceso de ambiente estacionario son más importantes los shocks que están más cercanos. Los shocks más lejanos son menos importantes. Entonces, jugamos con eso para computar esta matriz de varianza y covarianza. Y esta matriz, en particular, se llama la matriz de varianza de Newey y West. ¿Ya? Que son Newey un señor y West otro. Una unidad es mujer. Por lo tanto, entonces, este test nos compra este seguro. ¿Ya? Como les decía, ustedes seguramente van a ver vida y milagros de esto en su curso de series de tiempo más tarde. Unidad de varianza. Gracias.